Y salieron desde el norte al sur Y sin saber por qué Yo les contaré lo que sucedió Y salieron en la tarde y casi estaban anocheciendo Aún los jinetes en el aire y las campanas hacia el viento Afortunadamente empezó a llover y cada quien ya no se irá Jamás, jamás Y así siempre siguieron al sur Aún no sé por qué Algo sucedió Aún no sé por qué Pero siempre ya dispuesta a la mentira Qué tontería si fuera mi vida la mejor de su vida Tranquila mi vida no sería fantasía Tranquila mi vida Por favor No sé por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!